Vamos a ver cómo identificar una fractura de cadera y cómo debemos actuar ante ella. Una fractura de cadera con desplazamiento se manifiesta porque se acorta la pierna y produce una rotación externa en el pie. En cualquier caso, la víctima referirá mucho dolor en la cadera que se irradia por toda la pelvis y afecta particularmente a la ingle. Puede llegar el dolor incluso a la rodilla y se intensificará al mover, aunque sea levemente, el muslo. ¿Qué debemos saber? Bueno, lo primero es no hacer daño. Eso significa que no movamos a la víctima porque se requieren a dos personas para desplazarla en bloque. Se le puede y se le debe administrar algún analgésico, pero no bebidas ni alimentos que retrasarían la intervención quirúrgica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!